Se trata del primer paso para elaborar un nuevo plan de descontaminación atmosférica para la región metropolitana. Luego de que hace algunos meses Santiago fuera declarada zona saturada de material particulado fino, se propuso incluir como elemento contaminante frecuente las concentraciones de PM2,5 en la normativa vigente. Reuniones con organizaciones sociales y vecinos dieron las primeras directrices para este plan. Tiene una función de informar, pero también de poder evaluar cuáles son las repercusiones de una medida. El deseo de nuestro ministro es que esté operativo el próximo invierno. Nosotros que somos un poco más realistas creemos que no va a alcanzar a estar operativo el próximo invierno, pero sí en el invierno siguiente. La etapa de anteproyecto se realizará durante un año. Luego el plan se someterá a consulta pública a lo largo de tres meses y finalmente se destinarán otros seis para contar con la norma definitiva. Instancia que los vecinos han aprovechado para plantear su visión. El crecimiento explosivo de las inmobiliarias que ha hecho que perdamos la carpeta vegetal en donde se han arrancado kilómetros cuadrados de viñas, de plantaciones. Si no se toman en cuenta de verdad muchas de las cosas que vivimos los ciudadanos en el propio territorio va a ser muy difícil hacer algo. Y aquí hay que enfrentar también a la empresa privada que creo que es la piedra de tope. Si no hay participación del Estado en la fiscalización, no podemos seguir avanzando. O sea, no va a poder ser posible, digamos, lo fiscalizar porque la contaminación se genera producto de la actividad del hombre, no de otra cosa. Los consultados propusieron, entre otras medidas, informar y educar a la ciudadanía, impulsar el transporte público con combustible a gas natural y considerar la dificultad de erradicar el uso de leña en zonas vulnerables. Medidas que, según el intendente, son difíciles de llevar a la práctica. A todos nos gusta que todo sea verde, pero que no me toquen mi auto, mi 4x4, mi chimenea. O sea, hay algo también de doble discurso, de hipocresía. O sea, hay una conciencia verde, pero una práctica gris. Proyecto que considera medidas en el ámbito del comercio, la industria, la energía, el transporte y los hogares. La extensión del sistema de bicicletas, la prohibición del uso de leña en Santiago, eso está allá. La declaración de Santiago como zona saturada, esa es otra cosa importante porque esto te permite realizar el tema de las alertas. El plan de descontaminación que también considera que aquellas recomendaciones ciudadanas que no sean incluidas serán desarrolladas como parte de los fondos de protección ambiental. Carolina Vélez, CNN Chile.